Hola, buenos días a todos y bienvenido a este workshop para el e-commerce de Chile que va a tratar, que vamos a tratar hoy sobre el tema de la experiencia del cliente. Yo soy Matías Ponche, el country developer para PrestaShop en México y hoy estoy acompañado de Fabricio Robbio, director de Unicose y que tiene su e-commerce en Chile, por si te quieres presentar a Fabricio. Hola Matías, primero agradecer la invitación por este workshop. Como bien dijiste, mi nombre es Fabricio Robbio, director de Unicose en la Moldería y nada, espero hacer un aporte a todas las personas que nos están viendo y escuchando en cuanto a la experiencia al cliente de un e-commerce, ver las buenas y malas prácticas que uno suele cometer en la experiencia al cliente al momento de estar comprando desde una plataforma online. Perfecto, y muchísimas gracias otra vez para acompañarme. Ya voy a presentar directamente mi pantalla para tener una presentación de los diferentes temas que vamos a hablar, pero después justamente disfrutar de tu presencia para poder abordar cada tema, tú que lo ves directamente al día. Ya está cargando la presentación, ¿verdad? Así es, está cargando. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hablar de las buenas prácticas para mejorar la experiencia al cliente en tu e-commerce. Entonces, primeramente, el primer punto es la definición de la experiencia al cliente. O sea, ¿qué es la experiencia al cliente? Muchas veces las personas lo confunden con la satisfacción al cliente. La satisfacción al cliente es cuando un cliente va a venir, va a comprar tu producto, va a ser satisfecho, pero puedes estar satisfecho también con tus competidores. Ahí se trata nada más de, racionalmente, voy, compro, me parece el precio y la calidad justa y ahí estoy satisfecho. La experiencia al cliente, al diferente, pues se trata de una experiencia, se trata de hacer vivir emociones directamente a tus clientes para que ya se acuerden de ti, no nada más por los productos o el servicio que has dado, pero por toda la experiencia por la cual pasaron, en este caso, pues justamente porque les has hecho vivir emociones que, pues, tus competidores no les va a poder ofrecer, que puede ser, los vamos a abordar los temas después, pero que sea, este, rapidez de entrega, este, calidad de, de, directamente de, de tu marketing, este, experiencia directamente por la tienda, este, porque carga rápida, porque por todos esos puntos o también la calidad de tu servicio al cliente, son muchos puntos que van a contribuir a mejorar y hacer vivir una buena experiencia, este, a tus clientes. Y, pues, Fabricio, si tú quieres, este, comentarnos un poco de cómo tú ves la experiencia del cliente y qué te gustaría que recordaran, este, cada cliente que compra en tu tienda. O sea, primero recalcar que cada empresa es diferente, cada e-commerce es diferente y, por ende, lo que yo pueda hablar va a ser de la experiencia que mis clientes tienen conmigo. Eso no quiere decir que todo lo que diga yo en esta presentación se pueda replicar a todas las empresas. Hay cosas generales que sí, pero, como tú bien lo dices, cada experiencia de cada cliente con cada empresa va a ser totalmente diferente. Por el tipo de cliente, por el tipo de producto, por quienes llevan una compañía, la personalidad, los valores, son distintos de cada uno. Nosotros siempre nos hemos enfocado, como mi producto es enfocado hacia la costura, la experiencia que nosotros queremos llevar a nuestros clientes es que ellos aprendan a coser. Entonces, partimos siempre de la base que quien nos compra no sabe coser. Entonces, nos enfocamos cada vez más que el producto sea más fácil de que el cliente pueda entenderlo, comprar mi producto y, al final, elaborarlo. O sea, confeccionando la prenda por la cual ellos eligieron. Entonces, esa es la experiencia que nosotros queremos transmitir a través de nuestro e-commerce. Que sea muy sencillo el tema de la confección. Y con eso nos apoyamos con muchos tutoriales, con muchos tips de costura, videos. Y esa es la experiencia. O sea, que el cliente se sienta en una experiencia amistosa al momento de querer coser o confeccionar algo. Sí. Dijiste algo muy justo sobre los valores. Regresaré sobre eso justo después. Pero, en tus clientes, ¿cuál sería lo que te gustaría que recuerdan de su experiencia directamente con Unicose? ¿Cuál sería, si ellos tenían que recordar una cosa, cuál sería lo que te gustaría que recuerdan? Coser es fácil. Coser es fácil. Ese es nuestro lema, que coser siempre, en nuestra experiencia, como que coser algo, pescar la máquina y coser, coser algún pantalón, valga la redundancia, etcétera, se ve como algo dificultoso, o sea, como algo difícil. Y la experiencia nuestra, desde el momento que empiezan a seleccionar el modelo, lo compran y luego se ponen a confeccionarlo, creo que toda esa experiencia que desea coser es fácil. Perfecto. Y dijiste algo muy justo sobre los valores. Como bien dicho, cada empresa tiene sus propios valores y estoy acostumbrado a decir que una empresa, un e-commerce, tiene sus clientes que se parecen a esta empresa, a sus valores. Este, la gente, pues, va a comprar por precio, por muchas, este, por una buena, pues, tienda, porque van a comparar por muchos, este, puntos, pero uno de este, también son los valores. Y si tus clientes comparten los valores, entonces, ahí les vas a fidelizar directamente y vas a poder crear lo que, pues, está muy importante al día de hoy, que escuchamos mucho hablar de todo lo que es una comunidad. Es un punto muy importante de ya poder crear una comunidad directamente, así, hacia tu, alrededor de tu, de tu marca, de tu empresa, de tu e-commerce. Y, pues, eso empieza por compartir valores y que se han compartido directamente, pues, por tus, este, clientes. Entonces, eso es un punto, sí, muy importante que has dicho. Este, el marketing digital, este, para, pues, hacer vivir una súper experiencia a tus clientes, primero, pues, te tienen que encontrar. Entonces, este, el SEO es un punto, este, clave. Este, y hay que recuerda, si hay una frase que recuerda, es que todo lo que le gusta a Google, le gusta al usuario. Este, entonces, existen muchas herramientas, este, que te van a permitir, pues, mejorar tu SEO, quedar con URL limpias, rapidez, tiempo de carga, descripciones de productos únicas y detalladas. Esos son, este, puntos muy importantes para, este, gustarle a Google. Y, entonces, pues, si le gustas a Google, directamente vas a aumentar tu ranking. Y, entonces, pues, la gente te va a encontrar más fácil. Este, te vas a aumentar tu, el tráfico en tu tienda. Entonces, eso es un punto, pues, primero, muy importante. Este, tú, Fabricio, ¿cómo lo, cómo lo, lo hacen? ¿Cómo lo manejan toda esa parte, este, tráfico orgánico y SEO? A ver, el SEO, para mí, es la parte más tediosa de un e-commerce. Sobre todo cuando uno empieza a aumentar la cantidad de productos en el catálogo. Pero es la parte más importante. O sea, es la base. Total. Sin, como tú mismo mencionaste, sin URL limpias, sin una buena descripción que describe el producto, sin buenos títulos, o sea, partimos mal ya. Cualquier cosa que podamos hacer después a futuro, esto va a ir condicionando al resto de las otras campañas que sean buenas o malas. Lo otro es que al principio, quizá acá, voy a hacer un poco, no le voy a tirar muchas buenas publicidades a algunas agencias. Está bien contratar a una agencia de marketing, pero cuando contratemos a una agencia de marketing, nosotros, como dueños de empresa o director de empresa, somos los que mejor conocemos a nuestros clientes, somos los que mejor nosotros conocemos a nuestros productos. Entonces, esta tarea es imprescindible que nosotros estemos encima. O sea, nosotros sabemos muy bien por qué palabras nos pueden llegar a buscar en el buscador, en Google. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber transmitir a esta agencia, o en el minuto que si lo estamos haciendo nosotros mismos, completar todos estos campos o rellenar todas estas descripciones o títulos. Lo otro es que, como nosotros conocemos tan bien nuestro producto, conocemos tan bien nuestros clientes, tenemos que poder llegar a escribir todo esto en todo nuestro e-commerce. Entonces, es sumamente importante ser súper detallista, perceptivo. O sea, como saber cómo me van a escribir en Google, este producto puede tener 3, 4, 10 sinónimos e ir integrando esto poco a poco en el e-commerce. Y es variable. O sea, como me están buscando hoy en día, no quiere decir que en 10 años más o en 5 años más me sigan buscando de la misma forma. Entonces, esto es un trabajo que prácticamente es diario. Todos los días ir agregando palabras, cambiando títulos, revisando que no se dupliquen. O sea, es un trabajo arduo, tedioso, pero para mí es la base. O sea, partimos mal con esto y vamos a desencanear todo el resto que siga siendo algo malo. Sí. Y al final, como dijiste muy bien, nadie va a conocer más tu e-commerce, va a conocer más tus clientes, va a conocer más tu mercado, más que pues tú. Entonces, sí se puede usar, pues, agencias, pero siempre quedar en mente que es tu e-commerce y que pues a nadie le va a importar tanto como a ti. Entonces, totalmente de acuerdo. Otro punto, cuando ya quieres hacer, o sea, crecer directamente tu tienda online, un punto importante es pues la automatización del marketing. Porque ya, pues, tú nos vas a comentar un poco más, Fabricio, pero ya cuando creces, pues, te falta el tiempo, básicamente. Entonces, hay varias estrategias, como la estrategia del embudo, cómo voy a atraer, convertir, fidelizar, analizar, todos esos clientes. Pues, hay herramientas que te permitan automatizarlo, porque es un punto muy importante, pero pues, como te falta tiempo, existen herramientas que te van a permitir automatizar toda esa parte. Y después, como lo analizas, conoces mejor a tus clientes. Y cuando conoces a tus clientes, pues, ahí directamente puedes adaptar tu tienda. Este, ok, atraí mucha gente, pero tengo un programa de conversión. Ok, este, ¿a qué momento llego? ¿Por qué? Y así te permite hacer modificaciones y, pues, adaptar para mejorar, pues, la futura experiencia que van a vivir tus clientes. Tú comentanos un poco, ¿cómo lo manejan en ese punto? O sea, para poder llegar a eso, primero necesitamos varios meses, varios días de carrera, le digo yo. O sea, porque para crear un buen embudo, tenemos que primero tener varios datos en nuestra web. Y esos datos, bueno, los tenemos con diferentes herramientas. O sea, el mismo administrador comercial de Facebook nos da un panel de estadística, el Google Analytics también nos da otro panel de estadística. Y eso, o sea, uno tiene que estar todos los días revisando el Analytics, revisando cualquier plataforma que nos entregue alguna estadística de lo que hicieron nuestros usuarios en nuestro sitio web. Nos va a ayudar para después empezar a crear o a confeccionar este embudo. Un ejemplo, o sea, en mi sitio web yo sabía que si yo subía puros productos a mis redes sociales, como que la gente enganchaba, no enganchaba, entraba al sitio, pero puede empezar a detectar que lo que más hacía ingresar personas al sitio era el contenido. ¿Qué contenido? Era enseñarles a coser. Entonces, ahí yo dije, ah, ya, la primera entrada a mi embudo de cómo yo puedo captar a esta persona es con contenido. Contenido de calidad. Video, blog, e-books. Esa es la primera entrada del embudo. Luego, después detecté que las personas entran a mi sitio web y permanecían bastante tiempo en el sitio, pero la tasa de conversión yo la veía un poco baja todavía. Entonces, empecé a ver por qué la gente se salía de mi sitio web. Y al tener un catálogo tan amplio, veía como que la gente o no encontraba muy bien lo que estaba buscando, o me abandonaba el sitio porque era mucho tiempo de agregar elementos a la cesta o al carrito de compra. Entonces, ¿qué es lo que hice? Mejoré, digamos, el buscador. Y mejoré también el tema de cómo agregar elementos al carrito de compra. Posterior a eso, me di cuenta que al momento de convertir o al llegar al carrito de compra, la gente también me seguía abandonando. Un porcentaje más o menos importante que yo consideraba. ¿Qué es lo que detecté esa pantalla? Era la cantidad de datos que a lo mejor de repente un e-commerce por defecto cuando lo instala es lo que empiezan a solicitar. Entonces, cuéntame. Sí, no, y te iba a preguntar justamente el hecho de, bueno, crear todo este contenido permite atraer, pero me imagino también que cómo así estás ofreciendo básicamente conocimientos, cosas a los consumidores, también permite mejorar toda esa parte de fidelización, ¿verdad? O sea, claro, porque si yo vendo solamente moldes y empiezo todo el rato a ofrecer moldes, la gente se cansa. Entonces, más allá de yo entregar el producto, es como que tú me compras a mí el molde, pero también yo de una forma gratuita, digo gratuita, digo gratuita entre comillas, porque uno al final no todo lo hace gratis. O sea, yo sé que dentro del tutorial, si yo lo muestro en forma gratuita, el fin último es que me compren el molde o mi producto. Entonces, al final, claro, yo lo que estoy ofreciendo es el molde, pero lo vendo a través de los tutoriales, o sea, enseñándoles a coser a las personas. Entonces, obviamente, claro, termino fidelizando mucho más y diferenciándome también de la competencia. Perfecto. Este otro punto, pues, que es muy importante, es la experiencia personalizada. Cada cliente es diferente. Bueno, lo podemos ver cuando vamos en una tienda física. No estamos todos iguales, no somos clones. Entonces, es lo mismo por la tienda online. No los vemos, pero cada cliente es diferente y entonces a cada de esos clientes le gusta sentir que le hablamos directamente a él. Entonces, hoy también existen muchas herramientas que se van a basar en el Big Data y la inteligencia artificial para poder personalizar tu experiencia de compra en cada cliente. Por ejemplo, se van a basar en todo lo que han pasado por histórico, cosas así. Entonces, bueno, si tú te gusta más el blanco, pues, que te favorecen los productos que llegan en blanco, de este color. También se van a basar sobre las temporadas, sobre todos los trends. Entonces, eso va a permitir personalizar la experiencia y creo que al día de hoy ofrecer una experiencia personalizada va a permitir diferenciarte después de las otras tiendas que nada más están aquí vendiendo productos y buscando la demanda. ¿Qué opinas? Sí, esto es súper difícil de llegar a... Claro, uno cree que hay varios programas o sistemas que nos ayudan a personalizar la tienda o a personalizar, a enviar los productos que realmente el cliente busca o siempre va requerido. Pero una vez que se logra implementar, es notorio el porcentaje de conversión aumenta notoriamente en el e-commerce. Entonces, claro, buscar las herramientas de automatización de la experiencia personalizada y configurarla por grupo. O sea, ir segmentando esa base de datos. O sea, si yo tengo un cliente o un grupo de clientes que, en mi caso, siempre compra ropa de bebé, ojalá empezar a mostrarles para lo que ellos están interesados. No les va a interesar que yo les mande diseños de ropa para perros. Si yo sé que ellos utilizan o confeccionan ropa de bebé. Entonces, empezar a segmentar toda esta base de datos, claro, es un poco difícil hacerlo al principio, pero después solo uno se empieza a automotivar porque realmente cambia totalmente la tasa de conversión. O sea, es sumamente importante tener segmentadas las bases de datos en grupo. Y entre más fino empecemos a segmentarla, es mucho mejor. Sí, y justamente la ventaja de eso es que, como dijiste muy bien, aumenta a la conversión. Entonces, la conversión puede vender más y es lo que todos estamos buscando. Pero hay herramientas que justamente se van a basar en todo eso de inteligencia artificial y Big Data y te van a poder hacer ahorrar tiempo en toda esa parte también de segmentación porque hay herramientas muy desarrolladas, muy completas, que te permiten ahorrar tiempo también en ese aspecto. Entonces, sí, es un punto muy importante ya para los e-commerce en 2021 y hacer vivir una buena experiencia porque el tema del workshop es la experiencia. Entonces, ¿cómo lo hago vivir una experiencia? Pues justamente es como cuando voy a una tienda física y alguien me está atendiendo y me dice, oye, ¿pero tú qué necesitas? Y me muestra únicamente lo que yo necesito. Ahí sí hay como el valor agregado y es lo mismo, pues, por tu e-commerce. No es porque tú no estás y no lo puedes hablar directamente, tienes que hablarle de manera directamente por lo que está buscando el usuario. Y eso es importante, porque hay tanta herramienta ahora para hacer marketing masivo en las redes, bueno, email marketing, etcétera, que si uno al final empieza, si bien me compró a mí un producto, el que yo vendo, pero ese producto tiene diferentes categorías y yo le empiezo a mandar, no sé, una vez a la semana, dos veces a la semana, publicidad sobre ese producto, pero es un producto que al final no consumen, en el caso que yo te estaba explicando. O sea, hay una persona, clientes que consumen ropa de bebé y clientes que consumen ropa de hombre adulto. Si yo a los de bebé le empiezo a mandar publicidad sobre la ropa de hombre adulto, a la larga el cliente se va a aburrir porque abre el celular y no lo consume, o sea, no le interesa. Entonces, transformar una mala experiencia, ¿para qué? Si al mandarle algo que ellos no requieren. Exactamente. Eso es un punto, exactamente. Muchas veces a mí me preguntan unos comerciantes con los cuales estoy en contacto y me dicen, oye, pero ¿a qué frecuencia tengo que mandar mis campañas? Y mi respuesta siempre es como que lo más importante es bien conocer a tus clientes y hacer una buena segmentación porque al final, si nada más le mandas una vez un correo, pero de algo que no le interesa nada a la persona, pues es una vez más, es una vez demasiado y le vas a crear como casi frustración o pues lo vas a molestar porque le estás dando una información que él no quiere. Al contrario, si estás ofreciendo contenido que le interesa a tus usuarios, en este caso, pues ya puedes empujar más porque le estás ofreciendo ya contenido que le interesa y que él quiere recibir. Entonces, el importante no es tanto a qué frecuencia, bueno, también hay que definir pero es más en qué contenido y a quién, a qué momento. Entonces, esto es un punto importante también, sí, que dijiste por toda la parte de segmentación. el segundo punto que podríamos ya después del marketing para hablar de todo lo que es hacer vivir una buena experiencia a tus clientes es elegir para tu e-commerce la buena plataforma. como lo pueden ver a la izquierda, hay varios tipos de plataformas que son, por ejemplo, PrestaShop es open source pero hay otras que son SaaS, Paz, que es más para ya empresas más grandes o directamente personas que van a desarrollar su propia plataforma por eso lo más importante no es que un tipo de plataforma sea mejor que otra cada una tiene sus ventajas sus desventajas pero es identificar a ti cuál es para tu e-commerce cuáles son tus necesidades y después que te diste cuenta de lo que estás buscando asegurarte que la plataforma va a ser segura eso es el primer punto ofrecer la seguridad directamente a tus clientes y pues para ti mismo que tu plataforma sea rápida que haya una buena velocidad pues sabemos que cada segundo que está adelantando para cargar una página pues la gente se va la gente no quiere esperar quiere que sea ya inmediato entonces tiene que ser muy rápida te tiene que permitir una automatización ¿qué quiero significar por mejor automatización? que te permite escalar tu plataforma porque si ya desarrollas una plataforma pues la idea es justamente darte a conocer y a crecer entonces tienes que estar con una plataforma que te va a permitir justamente mejorar esa tienda que te va a permitir implementar nuevos módulos y pues ir con una automatización que pues la de que estamos hablando por ejemplo automatización de marketing es un ejemplo hay otros tipos entonces tu plataforma te tiene que permitir evolucionar y pues obviamente que está optimizada por todo tipo de dispositivos todavía hoy hay plataformas que existen pero que no te permiten tener una buena experiencia por móvil cuando sabemos que la mayoría de la gente más del 50% está comprando por móvil entonces obviamente pues la plataforma tiene que ofrecer una experiencia a tus clientes que van a poder vivir la misma experiencia en cada tipo de dispositivo agregaría un punto que es todo lo del hosting cuando eres bajo una plataforma open source tienes la posibilidad de elegir tu hosting y ahí también es un punto muy importante porque ahí va a definir pues toda la cuestión también de la seguridad y pues ahí también de la velocidad qué tipo de hosting necesitas y a cuál vas a elegir porque al final todas esas cosas van a hacer que tu cliente puede o no pasar una buena experiencia ¿qué nos comentarías Fabricio de tu experiencia? ¿cuáles fueron los elementos para dirigir tu tipo de plataforma? A ver de los puntos que mencionaste nosotros partimos con una plataforma hecha a medida para nosotros que es algo bueno y se ve bonito al principio o sea es algo hecho a medida o sea qué mejor cuando tú partís un e-commerce o tu negocio es que tengáis una plataforma hecha a medida para tu producto o para tu bien pero nos vimos enfrentados en varios problemas una que al final uno termina dependiendo mucho pero mucho de esa persona que te diseñó esa plataforma entonces cualquier cosa que ocurra tú entre comillas quedas en el aire o te disgustas con él no sé se enferma esa persona etcétera etcétera quedas como atados de mano con ese proveedor o con esa persona dos que tienes que estar constantemente haciendo como todo va actualizándose los lenguajes de PHP los servidores el pixel de Facebook y es una plataforma hecha a medida le va a tener que exigir mucho a esa persona o a ese grupo personal que también se estén actualizando constantemente y no van a dar a más entonces cuando empezó a crecer esto me cambié al sistema de open source y me ha dado buen resultado me ha dado si bien hay cosas que de repente me veo limitado como oye me gustaría que mi producto se viera de esta forma y se descargara de esta forma hay cosas que de repente la plataforma no me lo permite hacer al 100% como yo quiero pero finalmente se puede acomodar y cumple el objetivo igual y no tengo o sea yo me voy por open source al nivel que estoy yo en este momento más que hacerme una página web un e-commerce a medida y que al final el día de mañana puede quedar obsoleta rápidamente en cuanto a la seguridad ni hablar o sea hoy en día como están las cosas también con la pandemia que todo se está volcando a lo digital es como cuando uno tenía un local físico alarma guardia de seguridad cámaras etcétera hoy en día todos los robos o o los delitos que se van a cometer a futuro va a ser el tema digital robarte la base de datos eh transacciones quizás entonces tiene que ser sumamente seguro o sea que lleguen a tu sitio web y una persona te robe toda la base de datos de tus clientes todo tu catálogo de productos de en 5 o 10 minutos eh es terrible o sea seguridad para los dos lados una para los clientes para que tengan la confianza que ellos van a ingresar sus datos de tarjetas personales y no van a ser usados en su contra más a futuro y dos que todo tu trabajo que ibas por año de la noche a la mañana no se vea eh borrado o eliminado entonces seguro la seguridad va ante todo en cuanto a la reprise como tú dices sí eso va mucho de la mano en hosting o servidor también eh 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 asesorarse muy bien en qué servidor voy a montar esta plataforma en qué hosting que también va de la mano con la seguridad y como tú dices o sea un sitio que se demora a encargar más de dos segundos ya bien te he perdido y la automatización también o sea mejorar la automatización o sea una buena plataforma con un buen servidor o un buen hosting te va a ayudar a que puedas automatizar varios procesos que después tú en el camino vas a ir queriendo lograr eh el tema de los buscadores el tema de los productos que quieras mostrar eh los informes que quieras sacar de tu plataforma etcétera y la optimización para móvil sí o sea ya todo va que la gente quiera hacer con su dispositivo móvil una cosa importante también quiero nombrar no lo que tú muestres eh muchas veces uno quiere todo lo que yo muestro en mi sitio web de escritorio es como que también lo tengo que mostrar en dispositivo móvil no eh tan equivocado o sea en mi punto de vista o sea la gente que cuando compra busca algo de un dispositivo escritorio es totalmente distinto a la gente que quiere comprar y buscar algo en dispositivo móvil no sé si me me explique bien sí sí total este básicamente lo más importante de la parte móvil es la eficiencia que sea rápido y sencillo este no vas a buscar la misma cuando buscas más información más ahí más a usar la computadora o lo puedes hacer por móvil pero la móvil es cuando ya este necesitas más este fluidez a mi parece a mi parece y rapidez si es más si más rápido y considero yo que de repente muchas veces un cliente cuando es primera vez que compra me atrevería a decir que hasta lo hace en mi caso desde un PC de escritorio porque quiere ver a lo mejor leer las políticas quiere navegar más veces por el sitio para primero conocer el blog registrarse las políticas de la empresa pinchar en las redes sociales para ver cuántos señores tiene pero ya cuando se hace un cliente habitual si lo queremos mantener en el tiempo el cliente ya me conoce y va a comprar un dispositivo móvil es más rápido y ya no tiene que informarse tanto sobre la empresa o sobre mi producto entonces si queremos mantener ese cliente claro a lo mejor quizá la primera compra lo hace un escritorio pero si después quiero que me siga comprando lo más seguro es que lo va a hacer de un dispositivo móvil el dispositivo móvil si no está optimizado para dispositivo móvil voy a apartar ese cliente que ya me compró una vez perfecto y vamos siguiendo bueno con el otro punto y vamos a acceder un poco porque creo que nos hemos demorado con el tiempo pero si está muy interesante un punto clave para ofrecer una buena experiencia al cliente son los métodos de pagos no hay nada peor que perder tus clientes al momento que van a comprar porque ya te encontraron fueron a la tienda pasaron tiempo compraron precios han elegido lo han agregado al carito y al momento de pagar pues no encuentran el método de pago que ellos están acostumbrados a usar no hay nada peor porque les cree frustración a ellos porque perdieron tiempo y pues tú no vendiste entonces tienes que identificar cuáles son los métodos de pagos que se usan y que quieren usar tus clientes en tu mercado por ejemplo aquí en México pues se usa mucho el efectivo es el segundo método de pago después de las tarjetas de crédito y de débito entonces tienes que permitir pues que sea pago en tiendas de convenencias pago a entrega una solución pues que te va a permitir justamente incluir pues la gente que quiere pagar directamente por efectivo si no te estás tirando una bala en el pie y te limites tú mismo y también pues los métodos de pagos en los cuales los clientes tienen confianza este si ellos están acostumbrados a pasar por tal o tal método de pago este pues tener que ofrecer esas como este esos métodos en los cuales ellos tienen confianza si tienen una cuenta Paypal o Mercado Pago este que están acostumbrados en comprar este método este pues tienes que poder permitir esas herramientas porque la gente ya le tiene confianza en tu tienda pues todavía no ha comprado así que todavía no le tiene la confianza pero por estos métodos de pagos este si le va a tener le tiene la confianza entonces tienes que poder pues ofrecer también una amplia este amplias posibilidades este pues para tus clientes Fabricio tú qué usan y cómo lo manejan a nivel método de pago uy esto es súper importante como tenemos un e-commerce y el e-commerce la ventaja que nos da que podemos vender en cualquier parte del mundo por lo general según el tipo de producto pero uno tiene el concepto de que si tengo un e-commerce puedo puede ser un e-commerce chileno y puedo estar vendiendo lo mejor el producto en México o también en Chile primero ver métodos de pago sí buscar los métodos de pago que más confianza o más usados se ocupan en el país sea el efectivo hay que poner métodos de pago en efectivo con tarjeta poner obviamente los métodos de pago con que más ocupan con tarjeta que acá en Chile por lo general es WebPay y mercado pago está entrando a poco y que lo bueno que tiene mercado pago que le da la opción de pagar en efectivo en algún no sé Servipack Multicaja no recuerdo bien pero la la tenemos que tener la mayor cantidad de métodos de pago confiables no llenarse porque hoy en día también uno entra ahí en en las redes y ve miles y miles de tipos de métodos de pago y al final no dan confianza o no funcionan bien porque al momento la transacción se cae no tienen buenas conexiones entonces claro es una cosa por otra o sea de repente hay métodos de pago que me pueden cobrar una comisión más alta que las otras pero sé que la transacción se va a hacer de forma segura rápida limpia y es confiable para nuestros clientes entonces eso es uno dos el tipo moneda o sea yo estoy hablando de esto cuando el e-commerce también ya se intencionaliza o sea ya pasa frontera ideal que si un cliente entra no sé estoy vendiendo mi producto en Chile pero también lo ofrezco en México es que entren al e-commerce y tengan la opción si no es de forma automática o la opción del cliente de ver el precio en su moneda local o sea eso para mí es primordial o sea o si estoy vendiendo en Perú o estoy vendiendo en Argentina es que se vea la moneda local que el cliente acostumbra a pagar si es de México tiene que ver en pesos mexicanos ahora eso con los métodos de pago ahí están al debe cuando uno quiere traspasar las fronteras por un tema de que no sé si tributario legal cuesta encontrar métodos de pago que permitan no sé si yo estoy en Chile y quiero vender mi producto en México puedo ponerle la plataforma que sea en pesos mexicanos pero al momento de pagar hay pocos métodos de pago que ofrecen pago en efectivo y pueda yo sin ningún trámite legal en el extranjero poder obtener esa compra o sea creo que todavía ahí el e-commerce más que nada yo creo que por un tema tributario entre los diferentes países está el débit todavía Paypal por ejemplo Paypal por lo general ofrece solamente dólares y solamente tarjeta de crédito tarjeta de débito pero si se pudiesen adorir a pago en efectivo y que pudiésemos cobrar en diferentes partes del mundo que yo creo que va para allá sería fantástico esos son los obstáculos que he tenido yo con mi e-commerce para seguir creciendo sí hiciste muy bien en aclarar también lo de la moneda eso va a depender también del e-commerce pero por unos como por ejemplo sé que en tu tienda la parte internacional es muy importante pues en este caso sí tienen que totalmente este otro punto ahí es por la parte donde literalmente puedes perder el amor de tu cliente va a ser difícil como es un punto importante de la experiencia al cliente pero es literalmente donde lo puedes perder y donde tu cliente puede pasar una muy mala experiencia este ya el cliente pues pasó por una emoción al momento de comprar está pues este satisfecho ha ordenado y ya nada más está esperando a que llegue el producto este lo primero al día de hoy es mantener informado tu cliente para justamente todavía guardar este esa emoción que queda el cliente que todavía lo está esperando y también pues para que él sepa que no le estás olvidando y él sé exactamente dónde está su pedido a qué etapa está su pedido en qué parte este el otro punto pues es la rapidez de la entrega obviamente más este rápido le voy a entregar este más satisfecho va a ser mi cliente y justamente es donde realmente en 2021 en tu e-commerce puedes crear un efecto wow en tu cliente si le dices te voy a entregar miércoles y le entregas nada más el martes o a tiempo pues está está contento tu cliente porque respetaste y tienes respetaste la palabra este al contrario si ya se están demorando este tus pedidos tu cliente no él cree que va a ser entregado a tal fecha y este pues si lo entregas con demora puede pasar este pero justamente ahí sí es donde va va a crear bastante frustración en tu pues en tu cliente otro punto este la no es porque lo quieres entregar rápido que tienes que entregarlo este en mal estado justamente la calidad del producto es muy importante si tus productos llegan muy rápido pero que siempre la mitad llegan rotos entonces pues ahí crees una gran frustración en tu en tu cliente porque directamente o sea él estaba esperando su pedido ya llegó pero pues está ya este frustrado de que sea pues roto y además de eso va a necesitar contactar servicio al cliente le estás preguntando acciones cuando él pues nada más quería este disfrutar de lo que había pedido y este otro punto es la la automatización hoy igualmente hay herramientas que te van a permitir este mejorar tus procesos de logística y entrega este directamente pues automatizando este todavía hay muchas tiendas que lo hacen manualmente pero ya cuando quieres crecer no tienes todavía el tiempo y entonces en esa en ese momento pues te ayuda a pues justamente mejorar la rapidez de entrega y también como esa calidad que manejas con tus transportistas ustedes creo que no no tienen como una gran parte este a nivel de logística pero como lo como lo manejan en unico sea pues si la gran parte de nuestros productos son virtuales pero también tenemos un porcentaje en el cual el cliente puede no solicitar el producto virtual sino que el producto físico y ser despachado vamos estoy difundiendo las experiencias que que me ha dado en el tiempo mantener informado a tu cliente o sea eso es súper importante o sea desde el cliente realiza el pedido y le aparece en su historial de pedido en el e-commerce de pago aceptado desde ahí en adelante tengo que yo anticiparme a la a informarle el cliente el estado superior o sea ideal que el cliente no se adelante a preguntarme en qué está en su pedido porque ya está generando una molesta una pequeña molesta o sea me compró y ojalá que todos los procesos que yo vaya haciendo con el pedido del cliente se le hayan informando antes de que el cliente tenga que consultarlo a mí porque de ahí ya se empieza como a poner un poquito tirante la relación o sea me pagó al día siguiente me pagó en la noche al día siguiente de preparación en curso buscar los mecanismos que hay porque hay mecanismos para mantener informado al cliente sobre su pedido en forma automatizada o en forma manual según el nivel de pedidos que tengamos pero un e-commerce si hay que hacerlo igual entonces mantenerlo en todas las etapas del pedido al cliente informado y ojalá que nosotros seamos los primeros en informarle al cliente antes que el cliente me esté llamando a mí para preguntarme en qué va a su pedido y con eso vamos a ir generando una buena relación de confianza y le vamos a ir calmando un poco la ansiedad del cliente la rápida de la entrega hoy en día todas las personas con el e-commerce quieren comprarte ojalá si te compras en la mañana en la tarde le llegue su pedido ahí ahí ir viendo y qué alternativas nosotros tenemos de envío los valores de las empresas pero ojalá que sea rápido o sea más allá de 48 horas no sería una buena entrega o sea plazo máximo que pongamos 48 horas sería bueno y está dentro de los promedios que un transportista bueno podría estar cumpliendo la automatización va de la mano con el mantener informado a tu cliente creo yo o sea que buscar los mecanismos de automatización para que el cliente se mantenga siempre informado en qué está su pedido y en la calidad del producto entregado claro eso es bueno porque uno de repente puede tener todo el mejor tracking del producto la mejor rapidez pero por todo eso no sé el cliente me compró varios productos en mi commerce se los envío y la mitad de los productos vienen cambiados y eso al final genera una molestia para el cliente y un costo adicional para la empresa porque vamos a tener que reponer ese producto al cliente pedir que nos devuelva el otro producto o devuelta a nuestras bodegas etcétera entonces al final claro es mejor tomarse un poquito más de tiempo no sé medio día un día más pero armar bien el producto porque en esa rapidez que el cliente con la ansiedad haya estado esperando su producto llegue y lo abra y diga oye yo pedí no sé compré una zapatilla y eran talla 42 y me llegó una talla 40 una talla 40 o sea ya todo el trabajo que hicimos anterior por ese acto se ve pero botado a la basura sí y como dijiste muy bien mencionaste lo del precio lo que tienes que checar es cuánto te costó obviamente tu transportista pero también por si te das cuenta que un transportista al lado de otro te entrega más los productos tienes una tasa de retorno de producto más alta con un transportista que el otro vale la pena checar directamente los precios porque a veces pues tal vez te costará un poco más un transportista pero si tienes menos este pues justamente de pérdidas pérdidas así tiempo de demora de entrega pues al final te conviene y a tu cliente porque estamos hablando de experiencia al cliente lo importante es que tu cliente viva esa experiencia y con un producto roto no va a vivir una buena experiencia o sea entonces o será difícil recuperarla pues entonces ahí es donde realmente puedes enamorar tus clientes le entregas rápido con un producto ya en buen estado y ahí si le puedes hacer vivir una una súper contribuye a su experiencia y el otro punto pues justamente después porque mucha gente cree que una vez que el producto ya llegó pues se acabó pero no todo el ciclo de una experiencia al cliente es desde cuando el cliente compra hasta que vuelve a comprar ahí termina justamente pues el ciclo entonces el servicio al cliente estamos acostumbrados pues justamente a pensar como que bueno un cliente está acostumbrado a decir no el servicio al cliente le suena como una como una 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 mala noticia porque la la mayor veces de la de las veces la mayor parte de las veces que pues contacto el servicio al cliente es porque pues si justamente tienes un problema con tus pedidos pero hay que cambiar esa imagen del servicio al cliente porque hablaste hemos hablado al inicio de la charla justamente de los valores y al final el servicio al cliente es el mejor servicio este el mejor equipo que puede compartir los valores de la empresa porque está en contacto directamente este con los clientes y entonces este hay que un buen servicio al cliente para una buena para hacer vivir una buena experiencia este es transparencia y soluciones rápidas tiene que resolver los problemas los problemas súper rápidamente que contestar rápidamente en menos de 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 en unos minutos máximo este para pues justamente estar ya quitando toda esta frustración y todo el estrés que puede tener el cliente al momento de contactarle un servicio al cliente tiene que ser flexible este hemos hablado justo antes de los métodos de pago de ser flexible de permitir varios métodos de pagos entonces porque el nivel del servicio al cliente no deberíamos ofrecer varias soluciones cada cliente es diferente lo hemos visto pues también esperan cosas diferentes cuando pues van a vivir van a estar en un en contacto con el servicio al cliente unos van a pedir un reembolso total otros directamente pues que se le cambiamos el producto o sea cada cliente va a esperar cosas diferentes y hay que escuchar eso y justamente encontrar la solución y este ser flexible este la automatización pues cuando crees es que ya justamente los contactos con el servicio al cliente aumentan hay herramientas que te van a permitir pues automatizar unas partes del proceso por ejemplo existen chatbots que te van a permitir pues contestar más rápido en un primer tiempo a los clientes eso es de un gran valor porque justamente pues el cliente ya cuando le contestas rápidamente vas a directamente él se va a sentir como le vas a quitar esa primera frustración pero cuidado tienen que ser muy bien programados porque no hay nada peor que justamente que la gente se da cuenta que sea un chatbot y que no le están dando las respuestas que él espera entonces cuidado con eso porque estamos buscando hacer vivir una buena experiencia contestar rápido si es importante entonces la automatización si lo permite pero también este tiene que ser muy bien este pues programado y pues la fidelización al final el servicio al cliente como comparte los valores es el mejor equipo y el mejor momento para fidelizar tus clientes y también este tomar un poco el pulse de pues de lo que opinan los clientes de la marca de los productos entonces es un punto muy importante y creo que podríamos agregar que como poner en marcha sistemas de notación es un punto importante también para pues saber en donde en donde en donde estén y que camino tomar que esperen los clientes que que esperan que opinas con eso Fabricio ¿estás de acuerdo? Sí estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que la experiencia que nos ha tomado nosotros como servicio al cliente es que muchas empresas uno cree que el servicio al cliente es como una que claro es para atender muchas veces algún reclamo alguna inquietud de algún cliente pero es poner una voz o una persona que esté atrás pero solamente para que reciba eso pero al final de cuenta no le damos ni siquiera esa persona que está atendiendo ese reclamo o esa inquietud del cliente por lo general ese servicio del cliente no tiene la autoridad ni para resolver el problema de esa persona y creo que ese es un error que nosotros cometemos como la persona que está en el servicio del cliente tenemos que darle quizás una capacidad o un grado de autonomía en el que pueda resolver porque muchas veces nosotros ya tú solamente atiende y después distribuye los reclamos o las inquietudes de los clientes o sea ojalá que esa persona o ese grupo de personas que está al servicio del cliente tenga la autoridad de resolver muchas situaciones incómodas a los clientes si no le damos esa autoridad a esa persona o a ese grupo de personas en el servicio del cliente lo único que estamos poniendo es una persona que reciba nomás que reciba 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 y no resuelva nada entonces al final mala experiencia para el cliente o sea ponen a alguien y no me resolvieron mi problema y eso al final crea un círculo que va desgastando también a la empresa porque como tú bien dijiste estamos hablando de la experiencia del cliente y más que de la experiencia del e-commerce si si nosotros le creamos una mala experiencia al cliente en reiterada ocasión nos van a empezar a inundar de reclamos y esa inundación de reclamos de la empresa va contagiando de una forma de energía negativa entonces ya el servicio del cliente también se ve desgastado de recibir tantas quejas tantas quejas que al final se hace como algo normal y eso no al final terminas por no resolver prácticamente nada o resolverlo de una mala manera entonces mi consejo es que la persona que pongamos el servicio al cliente tenga en la mayor o sea en lo máximo posible que se le pueda permitir el grado o la autonomía de poder resolver cambios no sé devoluciones de dinero porque por lo general uno se ve enfrentado que tiene que mandar el correo a tal departamento que tiene que esperar que la está en esa respuesta no más tiene que esperar que la responda a tal persona ya procesé su solicitud a tal departamento hay que esperar y que ahí el cliente y que ahí el cliente y mala experiencia entonces autonomía al servicio del cliente sí totalmente totalmente de acuerdo y ya se nos está un poco creo que se nos acabó el tiempo nada más muchísimas gracias espero que toda esta charla le ha permitido a los que nos vieron ayudar en unos puntos y también te quería agradecer Fabricio para todo el tiempo porque tú lo vives pues directamente al día entonces siempre está pues muy bueno tener el aviso de alguien que está directamente con pues que lo tiene que tratar estos sujetos cada día entonces pues muchísimas gracias y pues si tienes una palabra una experiencia una anécdota contar para terminar No Matías no 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 quiero alargar más agradecerte a ti por la invitación espero que la poca experiencia que yo he podido recabar durante estos años en el e-commerce pueda haber servido algún aporte a las personas que nos están viendo y nada o sea lo único es decir que en los tiempos que estamos viviendo en pandemia creo que todos los que hemos llevado el e-commerce nos hemos visto un poco estresados porque la gente anda muy acelerada con sus pedidos los transportistas también estaban fallando o sea se desordenó todo un poco teníamos el e-commerce un poquito organizado y ahora también por la alta demanda que ocurre tener la capacidad de respuesta eso es lo único que puedo decir ahora o sea con esto de la pandemia se nos concentró mucho más en el e-commerce no estábamos preparados a lo mejor y tenemos que tener la 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 fortaleza de poder hacer esos cambios de forma rápida para no quedar obsoleto y haber transformado una mala experiencia en el cliente solo eso si este pues perfecto por el la palabra del final muchas gracias otra vez y muchas gracias también al equipo del e-commerce de Chile que nos permitió pues organizar este 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 workshop pues muchísimas gracias nos vemos María que estén muy bien que estén muy bien